Como parte del proceso de estrategia territorial que inició en el 2019 y que el año pasado tuvo un cierre con la mesa de diálogo regional para la región Chorotega, con la firma de un decreto que contiene una serie de acciones para poder priorizar temas específicos que para la región son de mayor interés, quisiéramos darles un avance de cómo vamos hasta el momento, poco más de un mes después del cierre de esta mesa, con el avance de estas acciones. Lo primero es decir que para este año y el próximo, con respecto al bilingüismo y cómo poder potenciar un segundo idioma en la región Chorotega, 3,000 personas, más de 3,000 personas, serán capacitadas en el idioma inglés entre este año y el próximo. Así también tenemos un avance en la diversificación de la economía que requiere la región Chorotega con el programa Agro Innovación, en donde ya se han identificado 50 fincas para poder diversificar a nivel hortícola toda la parte agro. Por otro lado, seguimos avanzando, dando seguimiento con los programas de conectividad tan importantes para la región con Fonatel. De aquí decir que Yamatambú se encuentra dentro de territorios indígenas conectados. Y por último, CETAC avaló una reducción del 30% para las aerolíneas que viajan desde o hacia el aeropuerto Daniel Oduber. Esto tendrá un impacto positivo en la atracción de turismo que tanto necesita la región para recuperarse. Gracias. Gracias. Gracias.